Good morning, Matías. Good morning, Arturito. ¿Con quién estás, amor? Preséntame a tu amigo. ¿Quién es él? Yo no lo había visto. Hola, amigo, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Quién más estará por ahí? Hola, Alicia, buenos días. Muy bien. Amores, el día de hoy vamos a usar una pelotica. ¿Listo? Si no tenemos una tan pequeñita, entonces la que tengamos por ahí, ¿vale? Para que sea una pelota. Good morning, Dani. ¿Listos, amores? Entonces hoy necesitamos una pelota. Para ahorita más adelante. Eso es. Muy bien, chicos. Muy bien. Excelente trabajo. ¿Estás listo para empezar, pequeños amigos? ¿Recuerdas este sonido? Choo-choo. Esta es nuestra canción para decir hola. The good morning train. Choo-choo. ¿Recuerdas? Choo-choo. Let's see. Very good. One, two, three. The good morning train is coming. How are you? Choo-choo, the good morning training's coming. How are you? Choo-choo, the good morning training's coming. The good morning training's coming. The good morning training's coming. How are you? Choo-choo, listen. And we say hello to Miranda. How are you? Very good. And we say hello to Pablo. How are you? Very good. And we say hello to Alicia. How are you? Choo, choo. ¡Excelente trabajo, a todos! Muy bien, bienvenidos, amores. It's time to say hello to our body parts. Vamos a saludar el resto de las partes del cuerpo. Ready, guys? Please, everybody, stand up. And you are going to say hello to your body parts. ¿Listos, amores? Vamos a saludar el resto de las partes del cuerpo. Let's go, everybody. Saludar las manos, compañero. Saludar las manos, las manos, saludar. Saludar espaldas, compañero. Saludar espaldas, espaldas, saludar. Saludar mejillas, compañero. Saludar mejillas, mejillas, saludar. saludar carreras y saludar los hombros un padre saludar los hombres los hombres saludar saludar colito Saludar cabezas, saludar Saludar rodillas, saludar Saludar orejas, compañero Saludar orejas, orejas, saludar Saludar pulgares, compañero Saludar pulgares, pulgares, saludar Saludar meñiques, compañero Saludar meñiques, meñiques, saludar Saludar colita, compañero. Saludar colita, colita, saludar. Saludar las manos, compañero. Saludar las manos, las manos, saludar. ¡Excelente trabajo, chicos! Muy bien, amores. Ahora sí estamos listos para comenzar. Good morning, Emma. Welcome. Bienvenida, preciosa. Muy bien. Como les dije ahorita a los otros amiguitos, hoy vamos a usar una pelota. ¿Listo? Pero primero, primero vamos a recortar. ¿Se acuerdan que alguien me contó que hemos estado jugando al circo? ¡Oh! We are going to play to the circus today. Vamos a seguir jugando al circo, amores. ¿Estás listos? ¡Look at my head! ¡Oh! ¡Está bien! Vamos a seguir jugando al circo. Los invito a que si tienen algún accesorio que se quieran ponerse, lo pongan. ¿Listo? Si no, no pasa nada. Podemos seguir jugando todos común y corriente. ¿Listos, amores? ¿Recuerdas este juego? Vamos primero a recordar este juego en el que tenemos que hacer diferentes acciones. ¡Uy, me encanta tu sombrero, Artú! ¡Muy bien! Entonces, tenemos que caminar. ¿Recuerdas? ¡Like in the circles! ¿Cómo caminaríamos en el circo? ¡Con mucho estilo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡We have to hop! ¡Boing, boing, 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 boing! ¡Muy bien! ¡We have to run! ¡We have to walk on our tiptoes! ¡Uy, qué lindo collar el que tiene, Pablo! ¡Me encanta! ¡Walk on your tiptoes! ¡Bing, bing, 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 boing! ¡And skate! ¡Y patinar! ¡Shh! 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 ¡And galloping! ¡Shh! 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 Do you remember that game? ¿Si se acuerdan de ese juego, amores? Según la canción que escuchemos o la melodía que escuchemos, vamos a hacer los movimientos. ¡Uy, qué sombrero tan genial! ¡Me encanta, Dani! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Listos, amores! ¡Va a comenzar el circo! ¡Nos fuimos! ¡Listos! ¡Listos, let's go, everybody! ¡Walking! Gallup Gallup Stop Tiptoe Tiptoes Esas talones bien arriba mueres Shhh 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 He's dead Run Run shops Shhh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Very good. Can you move faster? Popcorn kernels, popcorn kernels in a foot, in a foot. Shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it today pop! desarroll popcorn kernels, popcorn kernels in a spot, in a pot. Shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, ¡Eso es la última vez, amores! Y vamos a hacer que esa pelota llegue muy, muy arriba ¡Arriba! ¡Eso! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, malabaristas! ¡Un aplauso! ¡Eso es! ¡Muy bien, amores! El segundo acto de los malabaristas va a ser poner a rodar esas peloticas en las partes del cuerpo ¡Párate, por favor! ¡Nos vamos a ver! ¿Puedes rollar tu bol en tu nube? ¡Ah! ¿Cómo hacemos para que esa pelotica no se caiga de la nariz? ¿Puedes rollar? ¡Ah! ¡And switch your hand! ¡Cambia la manita! ¡Woo! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver todas las partes del cuerpo desde arriba hacia abajo en las que podemos poner a rodar esas peloticas! ¿Verdad? ¡We're going to do it with the music! ¡Muy bien, amores! ¡Mucha atención! ¡Vamos a hacerlo con musiquita! ¡Mucha atención! ¡Una pausa! ¡Las ''mucha at delicious'' ¡Mucha atención! ¡Vamos a hacerlo con musiquita! ¡Suscríbete al canal! 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 Arriba la pelota. Muy bien. Uno, dos, tres. Eso es. Intentémoslo otra vez. Uno, dos, tres. Muy bien. Eso. Con más fuerza. Eso. ¿Cómo lanzas la pelota con los pies, Mati? Eso es, Amores. Vamos a darle otro aplauso a los malabaristas. Eso es. Big Club. Muy bien. Y para cerrar nuestro día en el circo, vamos todos a ponernos de pie una vez más para hacer nuestro baile del circo. Recuerden, cada uno puede hacer los pasos que quiera. Lo importante es que lo hagamos con toda la energía. ¿Losotros? ¡Muva! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!